Hola hola amigos cocineritos de Rápido y Delicioso, un abrazo para todos ustedes bienvenidos a una nueva receta, hoy voy a preparar una deliciosa ensalada de papa acompañada de una pechuga asada, super delicioso, les va a encantar Vamos a necesitar los siguientes ingredientes, arveja, vamos a necesitar mil gramos de habichuela picada con zanahoria, de arveja vamos a necesitar 300 gramos, vamos a necesitar mil gramos de papa, de su preferencia la que ustedes prefieran, una cebolla cabezona morada o puede ser blanca de la que ustedes quieran, voy a utilizar 5 salchichas rancheras, unos tomates que son para decorar, el plato, un manojo de cilantro, lechuga y mayonesa, entonces vamos a cocinar amiguitos aquí ya tengo la olla con agua bien caliente para poner a cocinar la verdura, entonces vamos a ponerle sal, le voy a poner una ramita de cebolla para que coja buen sabor, entonces voy a poner la alberja a cocinar, voy a poner toda la verdura revuelta pues va para, se va después también a mezclar entonces no tiene importancia, la voy a poner aquí, voy a taparle, la voy a dejar más o menos unos 15 minutos que herva, para que esté bien blándolos la verdura, vamos a limpiar bien las papas, las cortamos en cuadritos y también las ponemos al fuego hay personas que tienen aparatico para pelar la papa, pues yo las pelo con cuchillos vamos a trocear las papitas bien pequeñas, yo compre papa pequeña porque me gusta, es más fácil para para trocearlas y para para cocinar pero no hay muchas trampas voy a botar con fibros del Estado Bueno, en este recipiente voy a poner a cocinar las papas. Vamos a ponerle sal al gusto. Igualmente que hice con la verdura, le voy a poner una ramita de cebolla para que coja sabor. La vamos a tapar y vamos a dejarla cocinar más o menos por ahí 10 minutos. Que no quede muy blanda y si no, no nos queda bien la ensalada. Bueno amigos, ya tenemos la verdura lista. Entonces voy a escurrirla y la voy a dejar a temperatura ambiente para poder preparar la ensalada. Bueno, mientras que las verduras y la papa están a temperatura ambiente, voy a marinar estas pechugas para hacerlas a la plancha y acompañar la ensalada. Voy a ponerle ajo en polvo. Paprika Sal Y voy a ponerle un toque de mostaza. Esparcirlo con la ayuda de una pala. Vamos a hacer lo mismo por el otro lado. La mostaza es opcional. Yo le pongo porque pues a mí me encanta cuando preparo pechuga a la plancha. Me encanta con mostaza, pero si ustedes no quieren, no le ponen igual queda delicioso. Voy a engrasar el sartén para hacer las pechugas. Bueno, en este recipiente voy a dorar las salchichas, ya que esto le da muy buen sabor a nuestra ensalada. Mientras que estamos dorando las salchichas voy a cortar bien pequeñito el cilantro. Yo le voy a poner el cilantro en la ensalada, si ustedes prefieren le pueden poner perejil. Vamos a trocear el tomate para decorar el plato. Bueno, vamos a trocear las salchichas pequeñas para ponerle a la ensalada. A picarla en Julián. A picarla en Julián. Para quitarle como dé un poco de ácido. Si ustedes prefieren la pueden dejar así, pero yo la pongo así. Me gusta o a mis hijos les gusta que no quede como ese picante de la cebolla, sino que quede como más suave. Entonces por eso le pongo agua caliente. Bueno amigos, ahora sí les voy a poner por último la mayonesa. Bueno, ahora sí vamos a mezclar muy bien nuestra deliciosa ensalada. Ya tenemos nuestra deliciosa ensalada. Ahora sí vamos a emplazar. Bueno mis amores, espero que les haya encantado esta deliciosa receta. Espero que la preparen. Van a quedar súper encantadísimos. De veras que queda muy deliciosa y aparte de todo saludable. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.